El mundo está cambiando, cada vez más rápido, y hoy mucha más gente tiene el poder de impactar positivamente a la humanidad. Por eso necesitamos más que nunca de personas conscientes que generen negocios con rentabilidad social y que transformen no solo a sus organizaciones, sino a toda la sociedad. Las finanzas son una parte clave para lograrlo. En la Pacífico formamos financieros con una visión global, capaces de generar oportunidades en cualquier lugar del planeta. Y cuyas decisiones beneficien a quienes realmente importan, a las personas. Finanzas en la Pacífico es para jóvenes que tienen la responsabilidad social en su ADN. Es para líderes comprometidos, para quienes asumen retos. Únete, actúa, trasciende.